Este recorte que viene ya profundizándose, se agudiza, viene desde noviembre de 2017 porque el presupuesto que la Sedronar destina para las casas de atención y acompañamiento comunitario, que es el programa en el cual nosotros estamos enmarcados, está congelado desde esa fecha. Bueno, nosotros específicamente alquilamos, vos tenés que sostener con ese presupuesto el alquiler, el equipo profesional, cada una de las casas tiene un equipo profesional interdisciplinario porque elaboramos la problemática de las adicciones entendiéndola como una complejidad donde requiere para ser atendida un abordaje interdisciplinario, por lo tanto, cada una de las casas tiene su equipo profesional, entonces hay que sostener el equipo, los talleres. En nuestro caso específico tenemos muchos talleres culturales, deportivos, recreativos, entonces están los talleristas, el material que se utiliza para cada uno de los talleres, los gastos cotidianos, se le da un desayuno, una merienda a los pibes, por lo tanto es imposible funcionar con el mismo presupuesto de hace dos años cuando la situación hoy es terriblemente superior y compleja con respecto a lo que hace dos años atrás. Bueno, nosotros nos estamos sosteniendo también con un montón de medidas autogestivas, pero lo que nos parece más importante es pensar que en una situación de crisis como la situación de pobreza que vive actualmente el país, todas las situaciones de consumo problemático y de los pibes y pibas que quedan en situación de calle se ve incrementada, por eso uno de nuestros reclamos centrales tiene que ver con la ley de emergencia en adicciones a nivel nacional, tiene que ver con la recategorización de los CAACs y tiene que ver con la posibilidad de traccionar mediante la lucha un presupuesto real para nuestras casas, porque vemos incrementado en cuestiones de meses la cantidad de pibes y pibas que llegan y las situaciones de vulnerabilidad que mencionaban los compañeros son cada vez más profundas, entonces para que podamos continuar abiertos y en un trabajo integral, comunitario, sólido y responsable para nuestra juventud, necesitamos realmente que Sedronar se disponga a brindar el presupuesto que nos permita continuar con este tipo de laburo.